El celular El celular Está lejos vato El celular no chingues 5 segundos Está muerto ese puto Y fallé Se salió Bueno En serio se van a seguir quedando Aquí estos putos Ándale Si lo matas A donde vas lo que Si lo matas Ya lo dejaron solo Vámonos a la verga Dijo Loki Cuando tus amigos van a empezar a caer Escucha Oh Estaba bien muteado Tío que cuando tus amigos van a caer Dice Loki Vámonos a la verga Jajaja 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 Y me metí ese perro Este güey se murió En serio estos vatos Están peleando aquí No jodas ya que putiza Les estamos poniendo Ahí está güey Mira Se muere se muere Vámonos Vámonos Tienes caer Tienes caer Tienes caer Tienes caer Tranquilo Nosotros no tenemos motivo Solo que tu Déjame un corazoncito Me voy a matar con dash Ofensivo Ah, lo fallé Vamos a la verga, wey Ahí viene Llanos Ahí viene Llanos Hijo de esa puta madre, tirón Ahí va Loki Se rectean uno, se rectean uno El Loki, bichito Este vato ya se murió No sé, Godard, no opino lo mismo Y el Ali se está pidiendo bien, cabrón Gastó Ulti Loki en ti, exterminator En mí, wey Gastó Ulti en mí Ignóralo, wey A ver, acá el de estos menetre Ah, fallé los últimos Esos menetre estaban dando una putiza con el Osirio Estaban partiendo el lomo con los otros dos puntos Loki metieron Y, piche, como mamo Bueno Lo mató la torre, pobresa Sí, piche, lo agarré como dos segundos Aquí adentro Con eso bastó Le bajó como 400 Esto fue el trolo Lo de la de la estuneo, wey Ya había Loki, ya había Loki Ya había Loki, ahí está Ya no tiene motivo Y ese, wey Y ese, wey Y ese, wey Del otro lado, true De estar aquí Hijo de tu puta madre Él se fue Quién sabe Vete, true Ah, ya me mató, vate No me alcancé a meter No, no, la jugó pinche Loki, vato Ella se murió, vale Le salvó la vida, el exterminator Bueno Te salvó la vida, el exterminator, vato Wey ¿Qué va, muchachos? Comítelo, blanque Se va a morir, se va a morir, se va a morir Buena Ahí se regresó para caerlo Si lo matas a Aparte de la madre Lo hiciste mierda, vato Ese, wey, explotó Creen que se rindan Te pusiste el bobo a ti, wey No entiendo por qué ese puto me ultió a mí Sabiendo bien que Lale estaba más muerto Ando al lado Vámonos, ya valió verga Vámonos, vámonos a la verga Y ya valió Ah, ya me mataron No la tengo Corre Corre Te hubieras metido en mi, pendejo Corre Ah, sí me mató Ahí era esto No mames, no mames, no mames Eche, Loki anda pedo Ese, wey, quería trolear Sí, lo vi, vato Corre Y ya, ya Te tienen miedo, Terminator Tienes a Loki atrás en la espalda En la espalda, Loki En la espalda A la verga, wey No tienes que decirle así Guájese ¿Cómo te acuestas? Guájese Es que entendí, no entendí Jajaja Doble penetración, esto es daño de de verga Y pinche Loki ya lo vi, está en el bufo de daño Te vas ya No mames Ahora sí me mató Loki Ahí va Loki Ahí va Loki Atrás de ti Este es el metro Atrás de ti Y Loki Ale Ándale Apenas se me acaba de cargar Apenas se me acaba de cargar Te lo raiteas Ale Si te lo raiteas Al puto Ah, esto es tu wey Picha dragón Se tardó un chingo En este Básico Ahora van a tirarme paro Bueno Ya no aguantan el daño Un momento Estoy haciendo burla Loki Tíramelo 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 qué pedo se le acabó la pila se le acabó la pila viene lo que viene lo que aquí está lo que está haciendo el fallo tuve a pelear el fallo de todo pelear el fallo no te puedo dejar sólo con el lo que me pedo ya va a salir en el web aquí aquí el fiel estuvo le metete pendejo ya no tienes mucha vida y pendejo no lo está haciendo no lo está haciendo we ya fue llano se va a regresar a terminar es que se leo crítico y así ya está lo que ok que necesito otro piel a no mames y y y y y y pues ya te me voy lo que se llama y y y vamos a acabar de que le sirvió ese pobre güey porque eran estos vates pinche lo que porque hizo eso que diría no pues yo me voy a rentar la torre y después tiro el fénix y tiro el titán todo eso en un minuto por qué está tanqueando el 3 que no es pedo le estaba tanqueando yo era el este exterminator hasta me metí a la fuente güey con el daz